en Guatemala, hoy en la mañana se realizan allaramientos en el registro de ciudadanos para incautar evidencia y fortalecer una investigación. Se habló también sobre la suspensión supuestamente del partido político Semiga, pero para abordar este panorama electoral, qué es lo que está pasando en el país y entenderlo de la mejor manera, entenderlo de la manera legal, se encuentra con nosotros el abogado constitucionalista Erick Castillo junto a su hijo. Interpusieron ya un recurso hace pocos minutos acá en la Corte de Constitucionalidad, les dimos a conocer esta actividad legal, pero licenciado, aprovechando acá su presencia, queremos que nos haga un análisis ya claro, concreto, porque ahí, como le repito, hay un imbo entre los guatemaltecos, qué está pasando, qué está ocurriendo, licenciado. Existe dentro de la ley electoral y de partidos políticos una suspensión de la primera vuelta electoral, el que no se lleva a cabo la segunda vuelta, qué es lo que está pasando, licenciado, un su análisis. Sí, en efecto, tal como lo hemos indicado con anterioridad, desde que inició este proceso electoral, definitivamente ha habido vulneraciones a la Constitución, han habido exclusiones de organizaciones políticas, de binomios presidenciales, sabemos de la exclusión de Telma Cabrera, de Roberto Arzú y de Carlos Pineda, que han sido ciudadanos, que han batallado, que han defendido la Constitución y el Estado de Derecho. Aún así, las Cortes del país los excluyeron infundadas ilegalmente. De esa cuenta, hoy nos encontramos en la posibilidad de que si se ejecuta la resolución del señor juez séptimo de instancia penal, se rompa la orden constitucional. ¿Por qué razones? Porque si este 20 de agosto de 2023 no se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, ya no hay legislación alguna que regule cómo resolver ese problema. Es decir, ya no existe en la ley electoral... Ya no hay ningún otro procedimiento, ya no existe ningún otro mecanismo legal. ¿Por qué razones? Porque la ley electoral y de partidos políticos ha previsto que se cumpla con el debido proceso. Con los tiempos establecidos. Exacto. Nunca prevé la ley electoral que, derivado de cuestiones discrecionales y arbitrarias de los órganos de poder de turno, pueda trastocarse o afectarse o vulnerarse el debido proceso y no se lleven a cabo esas vueltas electorales. Entonces, en este caso, si no se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, habría una grave laguna legal que impediría que se pueda, obviamente, volver a convocar y a elegir al presidente y vicepresidente de la República. Y esto implica entonces el rompimiento del sistema democrático, republicano y representativo, porque no estaríamos en la posibilidad de que se conformen los organismos de poder del Estado con base, precisamente, en la obligación que establece el artículo 140 de la Constitución, que establece que el régimen del Estado es así, republicano, democrático y representativo. De esa cuenta, la única forma de que se resguarde y no ocurra ese rompimiento de la Constitución es que la Corte de Constitucionalidad, hoy, jueves 13 de julio de 2023, deje de conocer cualquier otro asunto y le dé prevalencia a esta acción constitucional, pida los antecedentes en dos horas y hoy mismo, anule esa resolución del señor juez séptimo y ratifique la decisión del Tribunal Supremo Electoral de que haya segunda vuelta y se respete la voluntad popular. Porque, como le hemos dicho, aquí las autoridades se nombran con el voto del pueblo y no con las decisiones de las Cortes de este país. A su criterio, licenciado, lo que incurrió el juez séptimo para dejar, obviamente, sin personalidad jurídica al partido Movimiento Semía, ¿fue arbitrario lo que usted está mencionando? ¿O cómo lo cataloga el licenciado? Definitivamente, definitivamente la resolución del señor juez séptimo de instancia penal es arbitraria, es ilegal, no tiene asidero legal. Dentro del marco del proceso electoral, porque en el proceso electoral hay órganos electorales que tienen las facultades para asumir ciertas decisiones. La suspensión de una organización política solo le corresponde al Tribunal Supremo Electoral cuando se dan ciertas causales. Pero aún así, el propio Tribunal Supremo Electoral tiene la prohibición del artículo 92 de la Ley Electoral y de partidos políticos de que se suspenda alguna organización política cuando ya hay, en trámite o en curso, un proceso de elecciones como el actual. Es decir, si ni el Tribunal Supremo Electoral puede suspender durante el proceso electoral, menos aún otra autoridad judicial. ¿Y cuál es la razón y la naturaleza de esta normativa, de esa prohibición del artículo 92 de la Ley Electoral? Es sencilla. No se pueden suspender las organizaciones políticas porque son el vehículo para que efectivamente el pueblo de Guatemala elija autoridades. Y si no hay ese vehículo, no hay elección. Y si no hay elección, no hay sistema democrático. Y al no haber sistema democrático, se da el rompimiento de la Constitución porque ya no tenemos el vehículo para poder tener autoridades electas democráticamente por el pueblo de Guatemala, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Ahora, ¿qué pasa con la postura del Ministerio Público en cuanto a la persecución penal por sospechas de irregularidades en la inscripción del Partido Político? El artículo, esa es bien importante, esta pregunta. Y esa pregunta es vital para el pueblo de Guatemala respecto a la función que actualmente desarrolla el Ministerio Público. El artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala señala que le corresponde la persecución penal y el estricto cumplimiento de la ley. Y esto el Ministerio Público siempre lo va a hacer. Si hay una denuncia penal, el Ministerio Público va a actuar ante los jueces penales. Y obviamente, si encuentra indicios o hechos supuestamente ilícitos y lo respalda con elementos de prueba del Ministerio Público, va a hacer las solicitudes respectivas. Si el ciudadano tiene o goza del derecho de antejuicio, el Ministerio Público va a plantear la diligencia de antejuicio y si no, va a solicitar la citación ante el juez penal o la orden de aprehensión, que son los aspectos que prevé la ley de la materia. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el actual proceso electoral. Porque aunque el Ministerio Público ejerza esas acciones, en ningún momento esas acciones pueden ir encaminadas a paralizar un proceso electoral y menos aún que se lleve a cabo una segunda vuelta electoral. Porque entonces trastoca y afecta la institucionalidad del país. Porque ya no tendríamos el vehículo que son las organizaciones políticas para poder nombrar autoridades, elegir autoridades por parte del pueblo guatemala. Ahora, licenciado, viéndolo del otro lado, ¿qué pasa si el Tribunal Supremo Electoral decida darle trámite a la solicitud del juzgado séptimo de dejar prácticamente sin participación al partido político semilla? Pues lo que pasaría si el Tribunal Supremo Electoral ejecuta los efectos de la resolución que ahora impugna en amparo al señor juez séptimo de licencia penal, es que no va a haber segunda vuelta. ¿Y se puede hacer? ¿Lo contempla la ley electoral esta circunstancialización? En ningún momento, porque en ningún momento el artículo 92 de la ley electoral no permite este tipo de suspensiones. Y es lógico, como lo he indicado, porque si se suspende una o varias organizaciones políticas, ya no hay vehículo electoral. El pueblo de Guatemala ya no va a tener postulados para poder determinar a quién va a elegir como presidente o vicepresidente de la República. Eso es lo grave del asunto. Y es por esa razón que presentando este amparo lo hacemos para que la Corte de Constitucionalidad permita que lleguemos a una segunda vuelta electoral y tengamos próximas instituciones debidamente integradas por presidente y vicepresidente. No hacerlo así es romper el orden constitucional. Es decir, el trabajo del Ministerio Público obviamente no contempla tiempos. El Ministerio Público en su autonomía puede ejercer su función durante una persecución penal, pero no interferir con órdenes judiciales, en este caso el juez séptimo, para tratar de suspender al partido político semilla. Estaría generando un rompimiento constitucional, es lo que usted indicaba, licenciado. Así es, el respeto al debido proceso. Lo que debería de ocurrir en este momento es que la Corte de Constitucionalidad otorgue el amparo y garantice la segunda vuelta electoral para que el pueblo de Guatemala elija presidente y vicepresidente de la República. Y a la vez, si el Ministerio Público considera que algunas de las personas postuladas y que obviamente logran el voto o el favor del pueblo, que promueve las acciones legales respectivas por medio de los antejuicios, pero en ningún momento impedir la integración de los órganos de poder del Estado, que eso es lo grave y eso es lo que rompe el orden constitucional. Perfecto, esa es la naturaleza de su amparo, licenciado, lo que comprendemos. En defensa de la democracia, que se respete la voluntad, la voz del pueblo de Guatemala en las urnas y de las elecciones que se han llevado a cabo y no sean las cortes del país las que nos digan por quién votar y menos aún cómo se va a integrar el poder ejecutivo de Guatemala, porque eso lo dispone la ley, la constitución y la ley electoral y de partidos políticos. Muchos abogados han manifestado que es simple suspender la primera vuelta. Eso es imposible, licenciado. Tampoco lo contempla la ley. En ningún momento. Y es que esas preguntas son vitales porque la ley lo que establece es todo un procedimiento para que se dé la alternabilidad en el ejercicio de los cargos públicos. Y en esa alternabilidad en ningún momento se va a facultar que discrecionalmente se interrumpa ese mecanismo, porque al interrumpirse ilegalmente, entonces estaremos hablando que se está actuando fuera de la Constitución y en el marco del Estado de Derecho. Y eso es lo que pretendemos que se impida, sino que se respete, reitero, la voluntad del pueblo guatemal. Muchas gracias, licenciado. Erick Castillo lo acompaña en su equipo legal que ya presentó el recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Ya nos hizo un análisis claro y concreto en relación al panorama que está viviendo.